Hola amigos de Lima News, esta semana asistimos a la presentación del tráiler de la película peruana Sangra Grita Latte, dirigida por Aldo Miragin. ¿Dónde más mierda? ¡Arte! Hola amigos de Lima News, los invitamos desde el 12 de abril a ver Sangra Grita Latte en todos los cines a nivel nacional. Es una película que los va a hacer pasar por muchas emociones, se ha estrenado en el festival de Austin, sigue viajando, así que se los recomiendo al 100%. Sé lo que te hice cuando estábamos aquí. Si está mal, te mal. Todas las veces que te hice llorar, ahora me las están cobrando conmigo. No me interesa cuánta plata me den, no me interesa si las meten a la cárcel. Le vamos a dar 5 mil dólares. Nos vamos a repartir la plata en partes iguales, ¿está claro? ¡Nadie me roba con chiste! Es una película muy interesante, finalista en el festival de Austin, Texas, dirigida por Aldo Miyashiro, que es una película que cuenta 3 historias paralelas y con el mismo elenco. El mismo elenco en las 3 historias. Yo hago 3 personajes como todos los actores del elenco, hacemos 3 personajes. El primero un padre de un hijo buleado, el segundo un tipo un delincuente pero de la noche, y el tercero un médico recatado y maravilloso. Yo soy Iván Chávez y como todos los actores, en la película Sangre, Grita, Latte, tenemos 3 personajes en las 3 historias. Nada, 3 historias, una historia divertida, una comedia negra, una tragedia, un drama, tiene de todo, 3 historias mezcladas. Es una película diferente y muy contento de haber participado en esta película de Aldo Miyashiro. ¡Ay señora, no grite! ¿Qué quieres que haga pues? ¡Eso es lo que pasa! ¡Que haya tu mierda! Una banda de villanos. ¿Y qué es lo que quieres? Tú sabes lo que quiero. Hola, ¿cómo están? Soy Erika Villalobos y a toda la gente de Lima News quiero invitarlos este 12 de abril a que no se pierdan Sangre, Grita, Latte. Es la nueva película de Aldo Miyashiro donde 10 actores hacen 3 personajes diferentes en 3 historias diferentes que además están totalmente mezcladas. Única en su género, vayamos la primera semana para apoyar al cine peruano Sangre, Grita, Latte, 12 de abril.